El primer ejercicio que vamos a hacer se llama sobornos glúteos. Este ejercicio se enfoca en los músculos de los glúteos. Usando la máquina de cable que colocara una venda de tobillo en la parte inferior de la máquina, envuelva un tobillo y aléjese mirando la máquina con sus pies separados al ancho de sus hombros, sosteniendo el tubo con su mano, levante la pierna unida a la máquina directamente detrás de usted. Manteniendo la pierna de pie plantada y apretando sus glúteos en la parte superior, lentamente lleve su pierna a la posición inicial que contara como una repetición. Vamos a hacer 15 repeticiones de cada lado antes de pasar a la segunda etapa. Haremos 3 series de 15 repeticiones de cada lado. El siguiente ejercicio que vamos a hacer se llama jalón dorsal. Este ejercicio trabaja los músculos de la espalda. Tira de la vara hacia abajo con un agarre amplio hasta que quede nivelada. Con la barbilla, mantén la parte superior del cuerpo. Inmóvil, mantén los pies apoyados en el suelo. Aprieta el hombro, las palas juntas, mientras mantienes los hombros cuadrados. Cuando la vara está cerca de tu barbilla, levántala lentamente. Eso contará como una repetición. Vamos a hacer 3 series de 15 repeticiones. El próximo ejercicio que vamos a hacer se llama la prensa de Arnold. Este ejercicio trabaja los músculos de los hombros. Sentado en un banco, sostenga una manquierna en cada mano. Con los brazos doblados, las palmas hacia, usted extienda los brazos a cada lado lateralmente. Y luego levante los brazos y gire las manos para que las palmas miren hacia adelante. Haga una pausa en la parte superior y luego invierta el movimiento. Esto contará como una repetición. Vamos a hacer 3 series de 15 repeticiones. El último ejercicio que haremos se llama peso muerto con piernas ligadas. El ejercicio trabaja los músculos de las piernas, principalmente los tendones de la corva y los glúteos. Para este, usaremos la máquina de cable manteniendo la espalda recta. Inclínate hacia abajo con las piernas y rodillas dobladas, mientras se inclina hacia adelante. Coloque las manos en la vara, separadas al ancho de los hombros, con un agarre en pronación y los brazos completamente extendidos. Regrese a la posición inicial que contará como una repetición. Haremos 3 series de 15 repeticiones. ¡Gracias! ¡Gracias!